Y ve, tremendando según todo todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado una mujer Yeah, oh, oh Con tristeza en mi espalda tu desdicha Pero Debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Me acordé, jame tranquilo antes que se rompe de lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Se te hago tanto mal Chao Chao